El empresario Víctor de Aldama cuenta con un arsenal de pruebas documentales para acreditar su relación con varios miembros del gobierno. Muchas de ellas incriminan a altos cargos o exaltos cargos del régimen en actividades de corrupción. El debate publica hoy en exclusiva una de las pruebas que el comisionista va a entregar a la Audiencia Nacional. Se trata de una carpeta que solo existe en el Palacio de la Moncloa y esta es la primera evidencia que pone a disposición del magistrado Ismael Moreno, que investiga la red de comisiones ilegales que acorrala al exministro José Luis Ábalos. El portafolios cuyo modelo solo se encuentra en el edificio Semillas del Complejo de Presidencia del Gobierno, fue entregada por parte de Ábalos a Aldama pocos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en jefe del Ejecutivo. En concreto fue en julio de 2019. En el interior de la carpeta había un documento firmado por el exministro donde autorizaba al empresario a representar a España en Venezuela. El documento cuenta con el gramaje especial que llevan este tipo de autorizaciones diplomáticas, también el logo y el sello que aparecen son del Ministerio de Fomento, la denominación que tenía la cartera de transportes antes de que la asumiera Ábalos. El documento que iba en su interior era un aval del Estado español en favor de Aldama para representar al gobierno en gestiones con el opositor venezolano Juan Guaidó. El documento está escrito en una hoja con el gramaje especial que usan los ministros cuando hacen notas de este tipo. Tengo a bien dirigirme a usted con ocasión de manifestarle el reconocimiento por parte de nuestro gobierno y nuestro mayor interés en que se solucione la crisis institucional, social y económica que sufre Venezuela, así comienza la misiva, y más adelante Ábalos explica que Aldama ostenta la condición de intermediario entre ellos y el gobierno. La autorización que redactó el exministro al comisionista tiene fecha del 26 de julio de 2019, seis meses después de que Guaidó ganara las elecciones presidenciales. Ábalos se despide en la nota volviendo a insistir en la disposición de solidaridad que llevaría a cabo a través de Aldama. A continuación Ábalos fijó el sello de transportes y firmó como ministro de Fomento para dar validez legal al documento. El papel que iba en el interior de la carpeta del edificio semillas y papel timbrado tiene serigrafiado el escudo de España.